En la ciudad de Mar del Plata se realizan operativos nocturnos en las playas. Se utilizan cuatriciclos, helicópteros y también tecnología MorphoTouch, que permite conocer la identidad de una persona en forma inmediata a través de sus huellas dactilares. El objetivo es la prevención de posibles delitos. La policía está haciendo un tratamiento preventivo sobre la nocturnidad en todo su concepto, y específicamente en este caso en las playas. En las playas uno puede encontrarse con un montón de situaciones en la noche, lo único que nosotros queremos es que la gente, como usted lo va a ver en un ratito, pueda venir a la playa a disfrutarla inclusive de noche con un sistema de seguridad específico, como son los cuatriciclos y el personal que hace todo un relevamiento, no solamente en la fase preventiva, sino hemos encontrado inclusive procedimientos de droga.